Ahora que empezamos, que terminó el Kinnusa Shluchim, donde se juntaron todos los emisarios de Jabad para juntar fuerzas, para seguir haciendo su trabajo, vamos a tratar de dar algunas cosas sobre el Rebe, un poco cortas nada más, un poco cortas nada más, para entender un poco la magnitud del legado que nos dejó y de lo que él logró en el pueblo de Israel. Es escrito por Steve Freeman, pueden encontrar también sus escritos en jabad.org, traducido por la Biblia Isaac Chocron. Entonces dice así, Existen varias formas de mentir, incluso una verdad inocente puede mentir. ¿Qué te dice la gente acerca del Rebe y de Jabad? Que el Rebe prácticamente inventó el concepto de Jewish Outreach, campaña para la difusión del judaísmo, y fue la fuerza primordial detrás de la milagrosa resurrección del pueblo judío luego del Holocausto. Que Jabad es una organización extraordinaria, con una efectiva estrategia para llegar a judíos alienados de su judaísmo y hacerlos retornar a su tradición. Que ha crecido de manera fenomenal en unas pocas décadas, que se ha convertido en una fuerza ubicua en el mundo judío y en muchas partes del mundo marca la norma de la vida judía. Todo tan lindo y verdadero, y todo una mentira. ¿Qué te dice la gente acerca del judaísmo? Que es una religión con antiguas y hermosas tradiciones. Que sus rabinos buscan conservar la moral del pasado y la riqueza de una vasta herencia. Guindas sin pastel, salsa sin papas, otra verdad que viente. Abraham y Moshe no estaban interesados en tradiciones antiguas. Ellos querían generar un cambio. Querían transformar el mundo de manera absoluta. Transformarlo en algo imposible. Ellos comenzaron el trabajo. El Rebe vino para finalizarlo. Para lograrlo. ¿Cómo es que Abraham se convirtió en el patriarca de todos nosotros? Rompiendo los ídolos de la casa de su padre, como un adolescente recalcitrante. Y Moshe, él mató al fustigador y condujo una revuelta de esclavos. Los profetas predicaban la paz mundial y la reforma social a costa de sus vidas. En una época en donde el rudo despotismo y el régimen dictatorial eran la norma. Los macabeos lucharon la primera batalla de la historia por la libertad religiosa. Rabia Kiva condujo una revuelta contra la aristocracia y el gobierno romanos. Cada idea radical que sabes que ha transformado a la sociedad humana, la doctrina de la dignidad humana innata, de la justicia social, del propósito, el progreso, la paz mundial, de un Dios que se preocupa por su mundo y escucha el llanto del pobre y el oprimido. El origen de todo esto no lo puedes adjudicar ni a los griegos, ni a los persas, ni a los chinos, sino solo y exclusivamente a los judíos. A la visión de Abraham de que el mundo no se hallaba como debería ser y a la voz del Sinai que nos indicó cómo enmendarlo. ¿Qué fue lo que sucedió? Sucedió que pasamos dos mil años como pájaros morando en las fauces del león, hasta que la reforma sacudió a Europa y el león mismo comenzó a imitar nuestros caminos. En ese momento el liderazgo judío divisó una disyuntiva, volverse hacia el aislamiento y la extinción o bien retraerse aún más internamente como una tortuga que se esconde en su caparazón. La misión de reformar la humanidad quedó relegada a un segundo plano ante la preservación de la tradición. En lugar de ser guiados por la visión profética de una paz mundial y de una era de sabiduría y dignidad humana, simplemente habíamos deseado ser aliviados de nuestra opresión al igual que un hombre afligido reza porque su dolor de cabeza se vaya. De manera que cuando el mundo ya parecía finalmente listo para embarcarse hacia aquella visión, los únicos judíos dispuestos a emprenderla eran aquellos aislados ya de la tradición y al poder de la Torá, con raras excepciones, como el Rebe. La tradición es vital, pero los partisanos de Jabad no caminaron por el fuego y por la Rusia stalinista simplemente para que el mismo pasado viejo continúe en el presente. Y tampoco los miles de emisarios, Shluchim, que el Rebe envió a cada confín del mundo fueron allí solo para colocar otra curita al problema judío. Jabad posee una visión mística acerca del futuro y una visión mística acerca de cómo alcanzar este futuro. Es la visión de Abraham viva en la actualidad y el Rebe es Moshe ejerciendo su rol en el teatro global moderno. Ahora puedes entender por qué el Rebe se encontró con tanta fricción cuando habló acerca de que la era mesiánica estaba muy próxima. Los críticos más violentos fueron aquellos para quienes el judaísmo es solo una cuestión de tradición, de simplemente conservar el legado, ya que eso es lo que hemos hecho por mucho tiempo. Entonces, cuando un líder judío lucha por despertar aquel viejo anhelo del judío por un futuro ideal y anuncia que se halla a la vuelta de la esquina, esto ya no le suela algo ortodoxo a esta gente. En ese sentido, el Rebe nunca fue ortodoxo. El Rebe fue un revolucionario y uno bastante no ortodoxo en ese aspecto.